En el segundo capítulo de Australia, aparte de una doble eliminación, continuaron los problemas del capítulo anterior y de ellas se formaron otras. Llegaron a Nueva Zelanda y es aquí de donde partimos. Luego tomaron un histórico viaje a través de las exuberantes montañas de Nueva Zelanda. Esta vez no hubo mucha introducción del país por parte de Dom. Quizá estaba ansioso de que la carrera dramática comenzara cuanto antes. En este país de donde proviene esta leche. Considerando que es una isla, ¿cómo no podía faltar el drama en este universo? Vemos que la conocida tribu Maori tiene un peso importante en este capítulo. Para los que quieran conocer más a fondo sobre esta tribu les recomiendo esta película. Aunque no la van a ver, de eso estoy seguro. Después de seis horribles finales estamos de nuevo en el liderazgo. Hablemos brevemente de los francos. Volvieron a llegar primero porque esta vez no han tenido obstáculos ni peleas con sus apchenemigas. Presumieron, ganaron y celebraron. Fue su día. Punto. Una nueva faceta de Debbie. El de ser gruñón y odiando a su ex. Lo cual te dificulta, Carrie, en tu deseo de proclamar tu amor. Pero a la larga valdrá la pena. ¡Odio los trenes! Sí, todo estará bien. Con mucha paciencia y sin perder la concentración del juego, cargaste con una gran responsabilidad para guiarlo en su etapa irasiva. Nosotros ya hemos visto, y en el video anterior lo enumeramos, los defectos que tiene este tipo. Sabemos que lo conoces desde niño y comenzaste a amarlo secretamente, pero ¿por qué sigues enamorada de él? En todos estos episodios no hemos visto más que defectos y defectos que contrastan con su linda carita. Para tu suerte, el desafío de la tribu le vino como anillo al dedo, pues aquí pudo seguir estallando al punto de palidecer a los invitados. Y lo hizo bien. Seguía iracundo, pero ahora tenía deseos de seguir adelante. Por eso, de manera inesperada, te cargó en la etapa final. Está canalizando su ira en el juego, y eso es positivo, logrando llegar al segundo lugar. Ahora, ¿te convendrá tenerlo molesto en los próximos países y así llegar primero? ¿O buscarás calmarlo hasta que vuelva a ser el bobo que cambia de humor cada día y así llegar de últimas? Te toca meditar y decidir. Juguemos algo mientras esperamos, yo reparto. Gracias papá, pero mejor voy a escuchar algo de música. Oh, eh, ok. Mientras las policías no tuvieron tantos problemas como en Australia para competir, logrando llegar al tercer lugar, El padre y el hijo sí tuvieron problemas serios. Tu hijo, desde lo ocurrido en Zimbabue, está confundido. Es cierto que se desempeña mejor que tú en el programa y eso le hace sentirse adulto, pero el problema es que aún es un niño y está algo embriagado de su triunfo en África. Padres neozelandeses, hagan que su pequeño piojo haga lo que quieran. A tal punto que cree ser mejor padre que tú y que puede educarte. Mientras que por un lado, su lado infantil le permite disfrutar y compartir risas con los surfistas, el otro lado busca la forma de controlarte para que ya no cometas torpezas. Él te quiere y también desea tener más acercamiento tanto como tú, pero él quiere que estés bajo su mando. Lo malo es que para ti, tenías una perspectiva diferente a esta crisis. El chico saldrá de la secundaria pronto. Pronto tomará clases de conducir, citas, graduación, universidad. Mi pajarito dejará el nido. Necesitabas un ángel y se te apareció. ¿Con qué pasa? Junior realmente los admira, chicos, así que... ¿Cómo puedo yo ser como ustedes? Digamos que estás surfeando una ola. Si intentas controlar la ola, te pondrás tenso y lo arruinarás. Tienes que relacarte, soltarte y dejar que la ola haga lo suyo. ¿Me entiendes? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Volar chiquillo! ¡Hora de saltar! ¡Está intentando estar en onda! Y así, combinando la torpeza de tu hijo por guiarte y tu torpeza al manejar mal el consejo de Brody, ambos chocaron en el baile. ¡Pero mis movimientos son súper geniales! ¡No! ¡No son súper geniales! ¡No! ¡No eres genial! ¡Y nunca lo serás! ¡Papá! ¡Lo siento! Solo vamos a terminar con esto. Afortunadamente para ustedes la reconciliación fue fácil. Llegaron casi el último, pero lograron resolver la crisis. Gracias a Brody, ¿quién lo diría? ¡Nuestra vida es tan... tan... genial! Mi vida amorosa no se convertirá en mi prioridad. Aunque no sea muy gracioso, ya hagas adorable mirada con las cejas y tenga el trasero de un dios romano. ¡Por favor! ¿Cuándo me dará el primer beso? ¡Ni siquiera! ¿Qué? Las parejas tuvieron más de un problema. Los separados volvieron a su acostumbrada forma de competir, solo que ahora el odio es más fuerte aquí. Pero la novedad está en el... aminoácido. Ya dije a los productores, si hacen que un buen comatón de esa mantequilla explotará. Ahora, supongo que vomitar sobre los otros competidores está bien, pero vomitar sobre el presentador, no tanto. Primero. Noa, ¿qué no habías dicho que no ibas a distraerte y dejarlo de Emma a un lado? Pues no. Estabas tan enamorado que aceptabas todo lo que la china gorda decía. Me gusta la forma como dices alianza. Muy bien, las reuniones de equipo son para hablar sobre la competencia o para discutir el comportamiento de Kitty y Owen. ¡Yay! Lo positivo es que de esto salió lo mejor de ti. En circunstancias normales, no habrías saltado a ese lago. Fue Emma la que te dio valor. Pero... ¿Qué te pasó a ti? Y el millón es nuestro objetivo, ¿cierto? Cierto. Cierto, lo siento. Cuando veo sus ojos marran lo oscuro, empiezo a ladrar en ellos. ¡El juego! ¡Concéntrate en el juego! De pronto, al igual que el padre y el hijo, intercambiaste roles con tu hermana. Ahora eras tú la entusiasta y distraída mientras que la niña le tocó ahora preocuparse del juego. ¿Qué clase de persona necesita ensayar? ¡Anótame! No, tontito es lo que haces la noche antes de la boda. ¿Podemos hablar? Seguro, dama de honor. También podría seguir pasando nuestro tiempo en el paraíso, ¿cierto? ¿Alguien salía a decirme este tipo de cosas todo el tiempo? Hmm, ok, parece que es tiempo de nuestra primera reunión familiar. De equipo, digo, de equipo. Preocupante esta parte. ¿Por qué estás pensando en boda? ¿Quién te dijo que debes casarte con Noah? ¿En tu futuro está la de ser esposa? ¿O será eso lo que hizo que tu ex terminara contigo? Fue aquí donde comenzaste a descontrolarte. Mientras hablabas de matrimonio y te comportabas como quinceañera, tu trauma del abandono se mezcló con tus nuevos ánimos y te volviste más neurótica. Mi ex novio Jake estaba constantemente en mi mente. Y miren lo que pasó. Se arruinó totalmente. Lo llamaría Noah, pero no está lindo. Tal vez Jake, por mi ex, me decía que era muy intenso. ¿Puedes creerlo? Solo uso los horribles dientes de Jake para cortar un mechón del pelo de Noah. ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Lema! Mientras Noah tomaba valor y decisión, tú tomabas temor, duda y excitación. Al hacerle una perrada a Noah. Así es, le confesaste tu amor y al mismo tiempo lo dejaste a un lado al ver que llegó al último lugar. Reaccionaste muy tarde al concentrarte nuevamente en el juego y sacrificaste una nueva oportunidad de ser feliz. Pero como es típico de Don, que al ver un nuevo conflicto surge... Ahora la telillorona dramática a sufrir un vuelco terrible. Era un país con clima frío. ¿Por qué no despertaron? Simplemente estaba maquillándose. No creemos que sea un metrosexual como Chris. ¡Rena al sur! Como esa película de una pareja en un barco que se hunde. ¡Oh! ¡Me encanta esa película! La he visto 700 veces. Y de inicio a fin, el capítulo no tuvo respiro. El ritmo fue acelerado y se respiró tensión entre los equipos, gracias a una narración precisa y combinando las tres historias principales en buen equilibrio. Si no cambian las cosas, estamos quizá ante el mejor capítulo de la serie. Para crecer más fuerte y sano y no quedarte como un enano. ¡Achor voy! ¡Achor voy! ¡Achor voy! Tu leche de Anchor Instantánea debes tomar con vitaminas A, C y D. Es pura leche, es puro sabor. Anchor Instantánea es mucho mejor. Gracias a muchos con ellos. ¡No se pregunta a nuestro aspecto es tuじ enino, este es un ay oración más importante. y no codes a la�� dices, nuevamente demandan ¡Suscríbete! no si no